Música Mi nombre es Daniela Fernanda Blanco, tengo 23 años, estudio la licenciatura en enfermería en la UNCI y estoy en segundo, casi tercero. Decidí estudiar enfermería porque ya como que de chiquita me dieron ganas, era como que yo quería cuidar a la gente y ahora de grande, entendí que eso es lo que me gusta y si bien de chiquita me dijeron que sea médica, yo no quise, no quise, no quise, ¿por qué? Porque el enfermero es el que está con el paciente, el que lo cuida, el que intenta mejorar la calidad del paciente en la estadía, en el hospital y bueno, es como estar todo el tiempo con el ser humano, que es lo que a mí me gusta. Yo soy Ana María Heredia, la directora de la licenciatura de la Universidad Nacional de Quilmes y actualmente también la presidenta de la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina. El 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, la verdad, en conmemoración al natalicio de Flores Nightingale, que tuvo, bueno, es una enfermera inglesa, que tuvo influencia en el desarrollo de la enfermería, sobre todo en el desarrollo profesional, creando la primera escuela de enfermería en el año 1860 en Londres, Inglaterra. Mi nombre es Nora Naría Carabajal, soy licenciada en enfermería, egresada en la universidad en el año 2013, de la primera promoción de licenciados en enfermería de la universidad. Cuando uno sale de la escuela secundaria no tiene muy definido qué es lo que quiere hacer, sí más o menos la orientación, sabía que tenía que ser algo de poder brindarme, de poder ayudar a la gente y a medida que fue transcurriendo la carrera me di cuenta que realmente era lo que yo quería hacer, el hecho de poder cuidar, de ayudar a curar y de rehabilitar a la gente. En este momento tenemos 50.000 estudiantes en todas las universidades nacionales, la Universidad Nacional de Quilmes tiene 600 estudiantes, o sea que esto es debido a las políticas públicas. La verdad que en este momento en la Argentina enfermería está en la agenda pública. Lo que más me gusta de esta carrera es el poder ayudar al otro. Es básicamente que la persona que esté atendiendo en ese momento se sienta mejor o que lo pueda ayudar para sentirse mejor. Es ayudar al otro más general en esta carrera. Básicamente es el cuidar a la gente, ayudarlos a restablecer su salud, a pasarla lo mejor posible dentro de una terapia intensiva en cuanto a cuidado y a cariño y a conocimientos. Nuestra universidad quiere formar un licenciado en enfermería que pueda atender las necesidades de salud de las personas con fundamentos, con estrategias adecuadas y donde además pueda atender a las necesidades de salud de la población con compromiso social. La carrera nos brinda distintas áreas para poder desarrollarnos, ya sea en el ámbito de la gestión y administración, como investigadores, como docentes o en el área asistencial. Enriquece toda la carrera de enfermería, la licenciatura nos abre distintos horizontes. Al formar un licenciado a la persona le da posibilidades profesionales de desarrollo, de formación de posgrados, de educación continua y fundamentalmente también pueda trabajar en todos los lugares a donde se resuelven problemas de salud. En realidad con tantos años el contacto con la gente, el poder brindarse, el poder ayudarlos, el que se vayan de alta, que es la satisfacción más grande, que te digan un gracias o simplemente te den una mano en sentido de agradecimiento, es mucho más satisfactorio que cualquier regalo o cualquier reconocimiento económico. Creo que me veo bien como una buena profesional, espero desarrollarme lo que más me guste, que es el campo de los cuidados paliativos, que por ahora es lo que decidí hacer. Uno está en batalla todo el tiempo, tenés que estar atento a todo lo que sucede alrededor del paciente, en todo lo que el paciente representa, en todo lo que evidencia en cuanto a sus patologías y estar atrincherado en contra de la muerte para poder sacarlos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!